Música Quiero morir entre tus brazos esta noche Quiero decirte lo que me come Y cuanto más te acercas Ahí se me hace más difícil engañarte Si pudiera me arrastraba hacia el lado que estás Y yo me voy, me voy Yo quiero ese amor El oro merece mil veces Yo quiero ese amor Si eres fascinante Yeah, yeah Quemando hielo Tocando fuego Es lo que siento Junto a ti Besando el alma Dejando marcas Huellas de lo que descubrí Y desde hoy Estaré Quemando Hielo hasta el fin Quiero vivir en los poemas Que haces Yeah Que me recuerdes en tus frases Y si te acercas Y si te acercas No puedo engañarte Y si pudiera arrastrarme al lado que estás Y yo me voy, me voy Yo quiero ese amor Él no lo merece mil veces Yo quiero ese amor Si eres fascinante Si eres fascinante Yeah, yeah Yo quiero ese amor Yo quiero ese amor Él no lo merece mil veces Yo quiero ese amor Si eres fascinante Yeah, yeah